Es super, super misterioso Pues no... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se ha movido? ¿Qué se ha movido? ¿Le ves que se ha movido? ¡Ay no, Chiqui! Yo esto no lo abro Chiqui... ¡A ver si va a haber aquí un bicho! ¡A ver si va a estar el hacker dentro! ¡Es que no sé! ¡No! ¡No! ¡No lo habrá! ¡Hola! Yo soy Chiqui y esto es... ¡Blog Retos Divertidos! Y vosotros os preguntaréis Chiqui, ¿qué haces solo en tu cuarto? Pues veréis, es que Libby no está y he recibido un paquete misterioso que pone su nombre de nuevo ¡Ay mamacita! Así que voy a llamar a Libby por teléfono para ver si ella ha pedido ese paquete ¿Sí? Libby Dime Chiqui A ver, es que tengo una preguntita para ti ¿Tú has pedido un paquete por Amazon o por algún lado? No, yo no he pedido nada Nada de nada ¿Segura? Vamos, segurísima Chiqui ¿Por qué? Que aquí ha llegado un hombre me ha llamado el timbre y ha traído un paquete super mega ultra gigante Bueno, ¿tú vienes para acá? Sí, estoy llegando a casa Venga Ahora lo miramos Venga, pues ven, ven A ver si he equivocado y es de otra persona No tengo ni idea Libby pero es un paquete super sospechoso Vale, vale Bueno, venga, voy para casa Adiós Venga, hasta ahora Ahora veréis el paquete que es super grande Vamos, es uno de los paquetes más grandes que he visto yo nunca Mirad, mirad Chiqui Hola Libby Mira, ha llegado lo justo ha llegado lo justo porque le están enseñando a los suscriptores el paquete tan grande que acaba de llegar Un paquete grande pero, ¿qué es lo que es? No sé yo sé que es muy grande A ver, vamos a mirar Mira Libby Mira Libby Chiqui no Que es gigantísimo y pone para Libby A ver Esto es como lo del otro día Esto es un regalo ¿Os piensas? Era un regalo pero mío no Sí, es tuyo venga No digas tontería Que no es mío Tiene la X como lo del otro día Ay mamacita Pues yo que sé que a bromeo ha sido el hacker No Eso ha sido tú, Chiqui Dime la verdad Dime la verdad Yo no he sido ¿Qué no, Chiqui? No, no de verdad que no Chiqui, pues es que tiene toda la pinta que es un paquete misterioso esa X ¿Qué puede ser? Pues no lo sé Libby yo lo he intentado levantar y pesa muchísimo No, no, no ni lo intentes no lo intenten ¿Por qué? Que pesa un montón que pesa un montón Es súper, súper misterioso Pues no ¿Qué se ha movido? ¿Qué se ha movido? Libby, ¿qué se ha movido? Ay no, Chiqui yo esto no lo abro Chiqui A ver si va a haber aquí un bicho A ver si va a estar el hacker dentro Es que no sé No, no No lo habrá No lo habrá Libby No lo habrá No lo habrá ¿Es que pesa mucho? Pues Libby, es verdad pesó un montón A ver si dentro hay una persona Chiqui Chiqui, yo no me fío de abrirlo A ver, espérate Chiqui, no sé Yo lo voy a tocar A ver si hay Ay, que se ha movido Que se ha movido otra vez, Libby Que no ¿Cómo puede ser eso? Pues no tengo ni idea, Libby Que se ha movido solo Chiqui No, no ¿Qué hacemos? ¿Lo abrimos o no lo abrimos? Chiqui Esto es muy extraño todo No sé qué hacer Me da miedo Me da miedo Abrir un paquete que se mueve Es que no puede ser nada bueno A ti cuando te lo han dejado ¿Cómo ha sido? ¿Que ha venido un hombre? ¿Ha llamado al timbre? ¿Te lo ha dejado? ¿Te lo has encontrado? No, ha venido un hombre Y me ha dicho Aquí pone para Libby Aquí vive Libby Y yo he dicho sí ¿Y quién era ese hombre? Pues no sé Era un hombre con una gorra Y con un mono Chiqui, no sé A ver si es una mascota O algo No sé Vamos a abrirlo Vamos a mirar a ver qué hay dentro Venga, vale Pues vamos Ábrelo tú Ábrelo tú A ver ¡Ah! Chiqui ¿Que se ha movido otra vez? No ¿En serio? ¡Ah! Chiqui Chiqui Tú no le estarás dando con el pie ni nada ¿No? ¡Ay mamacita! Por favor ¿Cómo desconfías de mí? ¿Cómo crees que yo le estoy dando con el pie Libby? A ver Chiqui Es que esto se está moviendo Pero... ¿Qué hago? ¿Lo abro? Bueno, dejadlo vosotros en los comentarios ¿Lo abro? ¿No lo abro? ¿Y si hay una serpiente o algo? Sé valiente y ábrelo Venga, ábrelo tú Bueno, a ver Yo lo voy a abrir por aquí arriba un poco Así como un agujerito Venga, ábrelo Y miramos para adentro A ver qué puede haberlo Pero Antes Os tenemos que recordar Que tenemos un nuevo canal Que se llama Oh My Game Retos Divertidos Ay, tengo miedo No, vete, vete Huye por tu vida Huye, huye por tu vida Huye por tu gema Cuenta atrás Bien Cuenta atrás Libby, pues escóndete Escóndete la esquina Vale, guau Pero somos pros Vete, vete, vete Si tenemos todas las gemas No importa, huye No hay nadie, no hay nadie Huye Siete, seis Quédate ahí, quédate ahí Cinco, cuatro Tres, dos Uno Uno Venga, cinco, venga Levy, poder del suscriptor Poder del suscriptor Por cierto Si aún no estás suscrito Al nuevo canal No olvides pasarte por allí Y suscribirte Para una Triple diversión A ver Uy, mira ¿Qué es esto? ¿Es una silla gamer? No No Pero una silla gamer No se mueve Oh my game Una silla gamer Que tiene vida propia Tonto ¿Qué eres tonto? Delto Chiqui, creo que nos han dado Un cambiazo Esto es una caja De silla gamer Pero dentro Tiene que haber otra cosa Es que no lo sé A ver Vamos a abrir por aquí Por un ladito Y miramos para adentro ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Que se ha movido otra vez? ¿Que se ha movido? ¿Que se ha movido otra vez? ¡Ay! ¡Qué susto! Chiqui, mira tú Mira tú Mete la cámara y mira No, no A mí me da miedo Mete la cámara y mira Por el agujero ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Esto es muy oscuro ¿Muy oscuro? Sí A ver ¡Ah! Chiqui, no No, no me gasté bromas con eso Chiqui Chiqui Vamos a abrirlo de una vez Venga, vamos Venga Venga ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Un visto! ¡Ay! ¡Un visto! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿En serio? ¿En serio? ¡Chiqui, en serio que me haces venir de la calle súper rápido? Mira, por eso se movía, mira ¡Ay! ¡Ay! No me lo puedo creer ¿Me haces venir de la calle súper rápido para enseñarme una caja que tiene dentro de un juguete de Toy Story? Levi, no digas que ha sido divertida mi broma ¡Qué pedazo de broma! Que te creías que ahí había una persona De verdad, ¿eh? De verdad que me dejas cada día más alucinada Una bromita para el canal, ¿no? Bueno, Levi, te di un secreto Te di un secreto A ver, sorpréndeme En verdad tengo una sorpresa para ti Te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad A ver Esta, esta caja, ¿de qué es? Pues, no sé, la habrás cogido de la basura o algo para la bromita, ¿no? ¿Crees que se ha cogido de la basura? ¿O es que a alguien... Para ser una súper, ultra, mega gamer le falta algo? No te vayas a quedar otra vez conmigo ¿No has tenido suficiente con una bromita? Dale a like si crees que Levi se merece una silla gamer Hombre, claro que me la merezco ¿Me has comprado una silla gamer? No quiero más bromas, ¿eh? Realmente Con estas cosas no se juegan Alguien, alguien me hizo una súper, ultra, mega casa Sí Vale, en mi barco pirata Porque es una súper diseñadora Ajá, lo habéis visto, lo habéis visto En ese vídeo te prometí que te iba a hacer un regalo En el directo de Oh My Game Retos Divertidos Os enseñé como decoré la casa pirata Barco pirata de Chiqui Y todavía quedan cositas que no os podéis perder Que pronto os enseñaré La casa 100% House tour 100% Bueno, Levi, ¿cómo te imaginas tu silla gamer? ¿Cómo te la imaginas? Pero a ver, ¿es verdad que me has comprado una silla gamer? ¡Claro! Ya tengo en mi cuarto ¿Es verdad, es verdad? ¡Claro, claro! Ah, entonces no es otra broma No, y es rosa Por favor, no me merezco otra broma Libby, ¿y es rosa? ¿Te merezco un regalo? No, no, es rosa como a ti te gusta Like si me merezco que sea un regalo y no sea otra broma Energía del suscriptor Dale energía, dale energía del suscriptor ¿Tubo o me estás troleando? No, no, venga, subimos, venga Vamos Libby, venga, ven, ven ¿Estás preparada para recibir el mejor regalo de tu vida? ¿En serio? ¿Me has comprado una silla gamer? Ojalá que sea rosa Por favor, que sea rosa Sí, es rosa, es rosa Oh, chiqui, ¿en serio? Venga, ven, ven, abre la puerta ¡Oh, me has adivinado el pensamiento! Quería una silla gamer como la tuya que yo no tenía Libby, que te lo mereces todo, que lo mereces todo Venga, a ver ¡Chan, chan, chan! No quiero mirar, no quiero mirar Venga, venga ¡Aaah! ¡Qué chulada, Libby! ¿Qué? Chiqui ¿Qué? Chiqui sabía que me estabas troleando, de verdad ¡Qué chulada, Libby! ¡Mira qué silla gamer! ¡Mira, qué chulada! ¡Mira para jugar aquí! ¡De verdad, eh! ¡Piu, piu, 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 piu! ¿En serio? No me merezco esto Y yo decorando tu barco pirata Mira qué silla gamer ¿No te gusta? No me merezco que me trolees de esta manera Estoy enfadada Bueno, ¿sabe qué te digo? Que me voy Ven, 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 ven ¿Y si a lo mejor me he equivocado de cuarto? Y el regalo está en esta otra puerta Venga, no, no, no Ya no te quedas más conmigo Has elegido la puerta incorrecta Ya van dos bromas Tres imposibles No, no, no Meme En este concurso hemos venido a jugar Te has equivocado de puerta Y elige lo que hay detrás de la siguiente puerta A ver Pues que va a haber Nada ¿Otra silla? Tenemos más en el patio Seguro que es otra No 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 Mira Mira, mira, mira Que cosa más bonita Que chulada de silla gamer Que chulada de silla gamer Que chula Que bonito el color Es que te la mereces Guau, se ve súper cómoda A ver Venga, siéntate Guau, qué cómoda No Ay, qué chula A ver, tienes para subir y bajar Mira, los mangos se mueven Ay, se sube Oh my god Super pro A ver, qué más tienes Aquí hay una palanca Ay, 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 ay Mira, mira, mira Ay, qué chula Ay, qué cómoda ¿Sabes qué es? ¿Qué? Que ahora sí que voy a ser la pro de los gamers Qué bonita Bueno, chiqui, pero hay que ponerla en tu cuarto En el cuarto gamer Aquí sí que está su sitio Qué chulada de silla Ya somos gamers los dos Chiqui, muchas gracias La verdad Me ha encantado el regalo De verdad Me has hecho sufrir Me has hecho sufrir Libby, te lo debía Libby, te lo debía Te lo debía Porque eres una gran decoradora Oigan obras de ayudar 6 7 Todo 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 録 Oigan